Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Kenshin Impact y bueno pues chicos en esta ocasión les traigo la última información que tenemos acerca de los banners de la versión 3.2 que en si se ha filtrado el evento web que se tiene siempre en cada versión en la actualización en donde nos muestran toda la información que vendrá en esta nueva actualización ¡Qué buena noticia! como son los personajes, las armas, los nuevos jefes y además de eso los nuevos eventos pero bueno se ha filtrado una captura de los personajes que tendremos de los reruns ya confirmados ahora sí de manera oficial ¡Qué buena noticia! y se dice que uno de los trabajadores de Joyoverse pues por error había activado el link de la página web que incluso aún se tiene ese link de la página web sin embargo al entrar al link ahora ya nos dice página caída, es decir ya no está disponible ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? y esto da mucho que pensar ya que también para la fecha del live stream de la versión 3.2 pues un empleado se dijo que había filtrado ya el anuncio antes de tiempo y ahora pues otro empleado lo que ha hecho es activar la página de la versión 3.2 a eso se le llama estrategia pero bueno gracias a esto tenemos esta información ahora sí ya de una manera casi oficial por así decirlo y para la primera mitad de la versión 3.2 pues tendríamos los banners de Nahida la conté dentro por supuesto por la cual yo voy a gastar casi todas mis protogemas es bellísimo y además de eso también tendremos a Yoimiya pobre cosita fea así que podría ser que Nahida va a acarrear a Yoimiya en todo este banner quien sabe y se convierta en un top ventas sería increíble que se convirtiera en el banner más rentable para Genshin Impact pero bueno esto ya lo veremos cuando salga y para la segunda parte de la versión 3.2 pues tendríamos el rerun de Yae y de Tartaglia que yo pensaría que no les va a ir tan bien debido a que la mayoría o gran parte de la comunidad pienso que se gastarán sus protogemas en la primera parte de la versión 3.2 por último también se ha dicho que Laila estaría en esta segunda mitad ya no estaría en la primera mitad como se dijo anteriormente esos bastardos me mintieron sino que estaría en la segunda mitad junto con Yae y Tartaglia así que bueno pues chicos en sí esa es la información que tenemos filtrada hay incluso unas imágenes que bueno en sí pueden ir al Twitter de Ubacha si es que desean verlas ahí se pueden encontrar con la interfaz del evento web de la versión 3.2 para que puedan constatarlo por ustedes mismos pero bueno pues chicos espero que les haya gustado este video como siempre saben que me pueden compartir todas sus opiniones en la cajita de comentarios les invito a suscribirse al canal si es que aún no lo están porque eso la verdad es que me ayuda muchísimo también les recuerdo darle like al video y nos vemos en un próximo video un próximo video